Un minuto que no me hace un género, hago el carceláceo, como el chocolate, ahora lo que... Un minuto que no se le quiere, te metes, con la esquina, con la esquina, con la esquina, con la mina, en la encantadilla, niña, con tu zapatilla, la uncila, me la papilla, de la esquina, la uncila, samba como rollo, sol como un bar chacruz, y no, ahora lo que me dicen, te hayo, le quito más mi mente, para que te chacen, No, 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 no.